Atención, amigos, se nos viene algo bueno, algo muy bueno, pues se trata que los días 28, 29, 30 y 31 de octubre se llevará a cabo en las instalaciones del Cuartel General del Ejército el octavo CIPDEF, como ustedes lo escuchan, el octavo CIPDEF. Estaremos todos atentos para asistir a esta gran feria internacional para la defensa. Y nada más y nada menos se hace y se realiza en las instalaciones del Cuartel General del Ejército. Veamos este informe. CIPDEF. Perú es organizado por el Ministerio de Defensa en el Cuartel General del Ejército del Perú y cuenta con la participación de la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Defensa Civil. CIPDEF. Perú promueve la modernización de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional acorde con los últimos avances en seguridad, tecnología, ciberseguridad y prevención de desastres que fabrican y comercializan las más importantes empresas líderes en el mercado mundial. CIPDEF. Perú crece año a año demostrando la capacidad organizativa de las Fuerzas Armadas del Perú y su compromiso con el desarrollo del país. CIPDEF. Perú. El evento de tecnología para la defensa y prevención de desastres más importante de la región. Amigos, buenas noches. Del 28 al 31 de octubre del presente año se llevará a cabo en nuestro país el octavo Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y la Prevención de Desastres CIPDEF. CIPDEF. Perú 2021 es la mejor plataforma comercial para el lanzamiento de sus nuevos productos, fortalecimiento, consolidación y reputación, exponiendo en este Encuentro Mundial de Defensa y Seguridad la modernización de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional con los últimos avances en seguridad, tecnología, ciberseguridad y prevención de desastres que fabrican y comercializan las más importantes empresas líderes en el mercado mundial. Y para hablar de este importante tema, hemos invitado al señor John Schumann Cueva, director general del CIPDEF, y que ya lo tenemos acá en pantalla y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, John? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo para todos los oyentes y público en general que participa de esta plataforma de un par tan importante de Yo Amo a mi Ejército. Bienvenido, John. Bienvenido al programa. Cuéntanos cómo nace esta historia e iniciativa de crear esta Feria del Salón Internacional de Tecnología para la Defensa. Escuchamos. Esta iniciativa nace en el año 2005 aproximadamente, cuando un general, en ese momento coronel del ejército peruano, Ronald Hurtado Jiménez, viaja a una exposición internacional de defensa. Y él encontrándose en Europa, en el primer mundo, viendo esta exhibición, él se dice para sí mismo ¿Cómo haría yo para que mis técnicos, mis suboficiales, mi personal civil, inclusive el público en general, pueda ver esta tecnología que yo estoy apreciando acá? ¿Cómo podría hacer para que ellos puedan también recibir capacitaciones? Y es así como ese espíritu aventurero, este oficial del ejército, lleva a que él proponga a su comando en esa oportunidad la realización de una exposición tecnológica. En ese momento no se la aprobaron, sin embargo, en la siguiente gestión, cuando él ya asume el grado de general, propone a su comando esta idea y le dan el visto bueno para poder continuar. Entonces es así como el CITEDEF nace como una iniciativa por alguien que fue un visionario, que pudo ver realmente en el futuro la realización de una exhibición de carácter internacional en el Perú. La primera edición se dio en el año 2007. Claro, claro, yo me acuerdo de esta oportunidad, John, cuando nuestro general Ronald Hurtado Jiménez era director de informaciones del ejército y es donde se presenta el primer CITEDEF el año 2007, que fue todo un boom para la oportunidad en la cual se presenta. Y ahí nace pues esto. Hoy cuéntanos cómo ha ido evolucionando el CITEDEF desde el año 2007, en que se realiza la primera exhibición internacional. Desde el año 2007 al 2021 ya estamos en la octava versión. Gracias al esfuerzo que han realizado las Fuerzas Armadas en su conjunto, encabezadas por el ejército, ya es un evento conocido no solamente en el Perú, sino a nivel internacional. La calidad que se ha manejado desde el primer evento, a pesar de que fue un espacio muy pequeño con 2.400 metros cuadrados de exhibición, ahora ya ha llegado a características de ferias internacionales del primer mundo. Ya tenemos el año 2019, hubo más de 50.000 visitantes y tuvimos más de 60.000 metros cuadrados de exhibición. Entonces eso es algo que refleja realmente el crecimiento y las ganas de nuestras Fuerzas Armadas de poder estar cerca de la tecnología. Y esta tecnología que crece mes a mes. Mes a mes vemos que la tecnología de defensa es prácticamente algo que nunca para. Está en constante desarrollo, hay investigación y desarrollo también por parte de nuestras Fuerzas Armadas y ciencia y tecnología, que es lo que permite que constantemente estemos buscando tener lo último de lo que existe en el mundo con respecto a esta ciencia. Muy bien. Narramos, ¿de qué manera beneficia al país y a las Fuerzas Armadas esta feria tecnológica? Primero que acercamos la tecnología a nuestras Fuerzas Armadas. Lo que existe en el mundo es lo último que se trae el CIDEP. En todo tipo de sectores. Acá agarramos lo que es defensa, propiamente dicho, gestión de riesgos y prevención de desastres y también lo que es ciberdefensa y ciberseguridad. En esta feria 2021, John, a ver si es lo que todos quieren escuchar. ¿Qué novedades y atractivos trae este CIDEP? Bueno, tenemos un abanico bastante nutrido de empresas visitantes, a pesar de que estamos en pandemia y que muchos países no han podido hacer el trabajo que está haciendo el Perú en lo que es el manejo mismo de esta etapa complicada sanitaria. Vamos a tener, por ejemplo, varios vehículos, 8x8, 4x4, 6x6. Vamos a tener tecnologías de UAVs de última generación. Vamos a tener todo lo que es equipamiento para nuestras Fuerzas Armadas en el Brine, equipamiento para nuestra policía. Y también vamos a poder exhibir diferentes mecanismos de poder controlar posibles desastres naturales que pueden acontecer en nuestro país. Esto va a estar a cargo del INDESI también. En la parte de ciber y ciberdefensa, tenemos a las grandes compañías que están participando, que son las más grandes del mundo en lo que es tecnología para protección de infraestructuras críticas. Y estas van a estar presentes también en la cuarta versión de nuestra expo ciberdefensa y ciberseguridad, que es parte del TABO CITER. Ahora, dinos, ¿cómo va a ser el acceso al público? ¿Quiénes participan? ¿El público, la población va a asistir con otras oportunidades? Los dos primeros días son para profesionales en temas de defensa y seguridad. Esto es del 28 al 29 de octubre. Quiere decir que el 28 al 29 es un evento cerrado para lo que es Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y el fin de semana sí se puede ingresar para lo que es ver las exhibiciones estáticas y exhibiciones en vivo de nuestras Fuerzas Especiales. Claro, ahí participan la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, ¿no? Es un conjunto, y la policía también. Sí, y para todo el personal, personal especialista en temas de defensa y seguridad y personal militar, debe inscribirse a través de nuestra página web www.cibdef.com. Ok. John, queremos agradecerte a nombre del programa Ayudando a mi Ejército, que tiene una plataforma y llega a la población militar y también a la población civil. Por favor, tu exhortación, tu invitación para que nos puedan acompañar en esta oportunidad. Sí, esta es una excelente plataforma para poder invitarlos, para decirles si este evento es de ustedes, este evento es del Ejército, de las Fuerzas Armadas en general, de la policía, del Perú, y es para poder disfrutarlo, es para poder conocer que existe en el mundo. Todos sabemos que la tecnología que nos rodea ahora nace bajo un concepto de defensa y esta es una buena oportunidad para ver cómo se está desarrollando este sector a nivel mundial y realmente cómo podemos sacarle provecho a la tecnología para un mejor funcionamiento del Perú como Estado peruano. Ok. Estamos seguros y convencidos que esta feria va a superar todas las anteriores. Así que los mejores auguros, John, en esta oportunidad. Muchas gracias por la entrevista. Gracias.